Música Bendito sea el Señor, cerramos el paréntesis, gloria al Señor, Hechos capítulo 9 del versículo 1 al versículo 6 Anoche estudiamos la palabra del Señor con una palabra Ahora, hoy estudiaremos dos palabras Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajere presos a Jerusalén mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, 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 ¿por qué me persigues? y el dijo, ¿quién eres Señor? y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar coces contra el aguijón hasta ahí vamos a dejar la lectura vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te doy gracias Padre por la oportunidad que tú nos das de estar en tu casa y de disponer este tiempo Señor para meditar en tu palabra nosotros necesitamos de ti y estamos seguros que tú tienes una palabra para nuestra vida dependemos de ti Señor y sabemos que de ti mana una bendición para nuestros corazones Señor en el nombre de Jesús hoy está nuestra vida delante de tu presencia necesitamos que tú nos hables con poder y autoridad necesitamos que tú nos hables y que nuestra vida sea fortalecida que nuestra vida sea bendecida que nuestra vida sea guardada en el hueco de tu mano y mientras escuchamos tu palabra que nuestra vida sea ministrada de una manera sin igual que nuestra vida sea ministrada Señor de una manera impresionante que podamos recibir declaramos nuestros corazones abiertos declaramos Señor nuestros corazones dispuestos declaramos Señor nuestros corazones hambrientos y sedientos de ti creyendo que tu palabra saciará Señor nuestra vida bendícenos Señor en el nombre de Jesús Amén Amén Hablando del entorno y el ambiente que rodea el acontecimiento que nosotros acabamos de leer vamos a notar una acción súbita una acción repentina una acción que sucede de una manera impresionante en la vida de Pablo Pablo entonces no conocido como Pablo Pablo entonces conocido como una autoridad conocido como un hombre de letras conocido como un hombre de influencias conocido como un hombre que tenía celo por la iglesia aparece de repente en la escena cuando la vida de otro hombre llamado Esteban era terminada de una manera abrupta de una manera sin sensibilidad de una manera difícil terminando su vida como mártir como uno de los mártires que dieron su vida por la predicación del Evangelio ahí aparece este hombre ahí aparece Saulo pero llega el momento en que él está impregnado del celo que siente por sus creencias del celo que siente por lo que la doctrina que se le ha sido enseñada se siente totalmente saturado empieza a perseguir a la iglesia la iglesia empieza a ser perseguida no solamente por él por todas aquellas personas que se creían razonables por todas aquellas personas que creían que tenían un razonamiento íntegro por todas aquellas personas que creían que tenían la capacidad de juzgar a los demás por todas aquellas personas que sentían que tenían la habilidad que tenían en ellos la astucia de poder tener un conocimiento claro y suficiente y compararse con aquellos y determinar que aquellos están equivocados están mal están errados se han equivocado no tienen la misma percepción se equivoca en su razonamiento con toda la inteligencia con todo el conocimiento con toda la brillantez que podía existir en la persona de Saulo estaba equivocado no es algo raro no es algo que no pasa no es algo que no vemos comúnmente en un ser humano es más es algo que podemos ver también dentro de la iglesia hay quienes se creen capaces de juzgar hay quienes se creen capaces se creen con mucha habilidad se creen con mucha sabiduría se creen con mucha santidad dentro de su corazón que son capaces de decir aquel hermano está mal aquella hermana está mal si aquel no orara de esta manera si aquel dijera lo que yo digo si este cantara como yo canto entonces estarían bien de otra manera están mal están errados bíblicamente están mal se encierran dentro de un razonamiento equivocado y aunque los trituremos aunque se haga polvo cada partícula de ellos seguirá pensando lo mismo seguirá teniendo la misma ideología a menos que Dios le cambie a menos que llegue un momento en que Dios le cambie a menos de que llegue un momento aleluya para que su corazón se confronte con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le haga reconocer todas las cosas en las cuales están están errados ahora Pablo estaba en esa situación si se calificaba a sí mismo se veía una persona ejemplo para todos los demás se veía como una persona íntegra ante todos los demás se veía como una persona educada ante todos los demás se veía como la única persona que tenía la capacidad de defender con celo y con autoridad lo que lo que había recibido de sus padres ahora se presenta leyendo la palabra del Señor en una versión diferente en la versión de la Biblia de las Américas quiero llevarle rápidamente al versículo 3 mas yendo por el camino no sé si tenemos ahí la Biblia versión reina perdón la Biblia de las Américas versículo 3 mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeo un resplandor de luz del cielo ahí nos vamos a detener y de ahí vamos a partir del versículo 3 vamos a desglosar el versículo 3 ojalá tengamos la versión de de esta Biblia porque dice mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo cambia la palabra repentinamente a la palabra de repente cuando nosotros hablamos de de repente y esa va a ser esa va a ser la base de nuestro pensamiento en esta tarde de repente hablando de eso nosotros podemos encontrar que de repente tiene un significado parecido como repentinamente súbitamente inesperadamente no previsto pero hay otra palabra que también significa de repente y esa es arrebatamiento arrebatamiento o sea de repente tiene todas estas connotaciones y cuando miramos la palabra del Señor nos damos cuenta que la vida de Pablo así como era intachable para él así como era perseguidor de la iglesia así como era fariseo de fariseos así como era sabe que dice la biblia que de repente llegó el momento cuando él estaba en acción cuando él estaba cumpliendo con lo que se le había encargado de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo de repente inesperadamente que es lo que estaba haciendo Pablo Pablo caminaba rumbo a Damasco todo lo que quería hacer era encontrar cristianos que siguieran este camino después de encontrarlos dice la biblia que lo que quería hacer era arrestarlos y llevarlos condenados a Jerusalén su ímpetu su determinación era tan fuerte que la iglesia estaba siendo acosada de una manera diferente estaba entretenido en sus cosas estaba entretenido en sus pensamientos estaba entretenido en sus propósitos estaba lejos de Dios si estaba en contra de la iglesia si cristianos criticaba a la iglesia claro que la criticaba maldecía a la iglesia yo no lo he leído pero tal vez si se ponía en contra de todo aquello que proclamaba a Jesús como el Mesías prometido estaba en contra de ello pero en ese en ese ímpetu en ese trabajo con esa determinación dice la Biblia dice la Biblia que de repente y cuando dice de repente cuando dice repentinamente cuando dice inesperadamente quiere decir que iba con ese propósito iba con con esa intención iba con esa tarea pero cuando dice repentinamente quiere decir que esa tarea hasta ahí llegó quiere decir que la intención que llevaba ahí termina quiere decir que cuando se había levantado en contra de la iglesia de repente Dios aparece para confrontar su vida de repente Dios aparece para que su vida para que su vida fuera cambiada de repente Dios aparece para confrontarlo de repente la oración de mucha gente que estaba doblando sus rodillas usted cree que no la iglesia estaba doblando sus rodillas tal vez la iglesia cuando se sentía perseguida había uno que otro de que decía señor yo te encargo a Saulo es un perseguidor de la iglesia si no te lo llevas te lo mando pero se yo no sé pero tal vez no lloraban decían señor por piedad salva a Saulo señor sálvalo y en lugar de salvar a Saulo arrastraba a los cristianos en lugar de salvarlo arrestaba a los cristianos se los llevaba a presos en lugar de salvarlo todas las cosas parecían contrarias pero la gente continuaba doblando sus rodillas la gente continuaba clamando delante de nuestro Dios por la iglesia y clamaba porque Jesús le había enseñado oren por sus enemigos bendigan a sus enemigos a Pablo lo sentían a Saulo lo sentían como un enemigo de la iglesia pero habían aprendido del maestro a orar por sus enemigos a orar por los que los persiguen a orar por los que los acosan a orar por la gente que está en contra de ellos como sus enemigos y doblaban sus rodillas y oraban y clamaban aleluya y de repente de repente su oración fue escuchada y su respuesta fue enviada de repente el Señor trajo una respuesta para su vida y trajo una salvación para la vida de un hombre que perseguía la iglesia cuando la gente permanece haciendo un trabajo oiga siempre cada de repente que usted encuentra en la iglesia va a interrumpir una acción y va a cumplir un propósito ¿qué es lo que interrumpe? interrumpe la persecución de la iglesia ¿qué es lo que interrumpe? interrumpe abruptamente el trabajo del hombre más celoso más fuerte haciendo persecución de la iglesia ¿y qué trae como resultado? la salvación de un hombre que más adelante escribiría 14 pístolas para la iglesia de hoy que hasta hoy estamos leyendo y que hoy le damos honra y gloria a nuestro Dios aleluya por la doctrina plasmada en este lugar ¿y cómo? ¿por qué? porque de repente le apareció un resplandor como luz del cielo que lo rodeaba de repente aparece la respuesta de Dios para su vida hermanos si nosotros permanecemos orando si nosotros permanecemos doblando nuestras rodillas si nosotros permanecemos pagando el precio aleluya yo no sé cuántos de nuestros familiares no están en el camino del Señor no sé por cuántos de nuestros familiares le hemos dicho Señor sálvalo sálvalo oveja negra Señor a lo mejor usted platica con algún familiar y le dice ¿te gustaría venir a la iglesia conmigo? y le dice no, tú sabes que yo soy la oveja negra a mí déjame en paz pero usted sigue doblando sus rodillas y le sigue diciendo Señor ten misericordia Señor ten misericordia Señor ten misericordia y sálvale salva a mi madre salva a mi padre salva a mis hermanos a mis hermanas salva a mi familia Señor aún en su caminar equivocado aún en ese caminar en el que van hay una promesa de Dios de repente la luz del cielo le rodeará y entonces habrá luz en sus ojos y podrán mirar el camino que Dios ha trazado para su vida así como interrumpió la vida el propósito de un hombre equivocado así Dios puede intervenir y puede aparecer de repente para bendecir la vida de una persona por la cual usted ha estado clamando la vida de una persona por la cual usted ha estado orando la vida de una persona por la cual usted ha pagado el precio cuando usted quisiera mirar el resultado ahora usted quisiera mirar que Dios le responda hoy pero espere que de repente aparecerá espere que repentinamente de una manera improvisada aparecerá la revelación de Dios pero usted necesita mantenerse orando e intercediendo por la gente porque el tiempo de salvación llegará de repente cuando usted no lo no lo espere cuando usted no lo piense cuando usted no lo imagine es posible que reciba una llamada y le diga yo necesito yo necesito ayuda y la única ayuda que puedo recibir es de Dios pero no sé cómo hacerlo me puedes ayudar me puedes enseñar cuando tal vez usted estaba ocupado tal vez usted no podía contestar una llamada pero de repente la gracia de Dios se derrama sobre la vida de una persona que le necesita hay otro de repente que yo quiero mostrarle en la Biblia Mateo capítulo veintiocho Reina Valera versión mil novecientos noventa y cinco Mateo capítulo veintiocho versículo versículo reina valera mil novecientos noventa y cinco en la versión mil novecientos sesenta dice y hubo un gran terremoto terremoto porque un ángel del señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella la versión mil novecientos noventa y cinco dice y de repente hubo un gran terremoto porque un ángel del señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella esto habla después de la resurrección de nuestro señor jesucristo cuando nosotros leemos sobre la resurrección de nuestro señor jesucristo el hecho el acto en el cual las mujeres determinan en su corazón ir a la tumba y llevar especies aromáticas en marcos capítulo dieciséis versículo tres nos enseña que esta mujer estas mujeres platican entre sí van rumbo a la tumba van queriendo llevar las especies aromáticas pero tienen un problema cuando el señor jesús es sepultado cuando su cuerpo es llevado a la tumba la biblia dice que una gran piedra fue rodada para servir como puerta para tapar para sellar para que nadie pudiera sacar el cuerpo y la biblia dice que adicional a eso pusieron soldados para que guardasen la tumba ese es el problema las mujeres querían llevar especies aromáticas pero las especies aromáticas no eran para dejarlas fuera de la tumba no eran para rociar la piedra que tapaba no era para rociar el camino alrededor no era para llevarlas donde estaba el cuerpo y en marcos capítulo 16 versículo 3 dice que estas mujeres yendo por el camino escuche yendo por el camino pensaban en sí mismas ¿quién nos removerá la piedra? pensaban ¿quién nos removerá la piedra? ¿qué significa llevar especies aromáticas? ¿qué significa estar delante de la presencia de Dios y traer una ofrenda? ¿qué otra cosa puede significar para la iglesia sino venir delante de la presencia de Dios aleluya y presentar una ofrenda fruto de la Dios que exalte y bendiga su glorioso nombre ¿qué otra cosa puede significar que venir delante del trono de su gracia y romper ese vaso de alabastro y derramar ese un cuento ante los pies de nuestro Señor en alabanza en adoración en reconocimiento por su grandeza por su poder por su benevolencia por su gracia por su misericordia ¿qué otra cosa puede significar sino doblar sus rodillas delante de la presencia de Dios? traer ofrendas aromáticas traer una ofrenda pero existe un problema ¿se han dado cuenta que de repente hay interrupciones se han dado cuenta que de repente usted quiere adorar a Dios y alguien le interrompe? ¿se han dado cuenta que de repente usted quiere estar concentrado en lo que debe estar y hay alguien que le distrae? ¿se han dado cuenta se han dado cuenta que de repente usted quiere adorar a Dios y no puede porque algo le viene a su mente? ¿se han dado cuenta que de repente usted quiere derramar su corazón delante de Dios pero cuando está para hacerlo alguna preocupación llega a su mente llega a su corazón ¿se acuerda que le dolía la rodilla antes de entrar y que se la quitó y dice ¡ay! mi rodilla y empieza a quejarse de la rodilla pero siquiera ni le dolía ¿se han dado cuenta de cuántas interrupciones puede sentir cada persona cuando está a punto de ofrecer delante de Dios aleluya una ofrenda de adoración una ofrenda de alabanza delante de nuestro Rey y hay cuántas ocupaciones cuántas preocupaciones cuántos pensamientos cuántos estorbos para que no adoremos al Rey para que no adoremos a nuestro Dios estaba la tumba sellada había un problema ellos no podían ellas no podían entrar no tenían la fuerza para hacer rodar esa piedra no había oportunidad para ellas sin embargo a pesar de no haber oportunidad sin embargo a pesar de medir su fuerza sin embargo a pesar de que había un obstáculo el obstáculo no les detuvo el obstáculo no las hizo llamar a los discípulos y decirles vengan a mover la puerta no ellas caminaron con determinación hacia donde tenían que ir y mientras ellas caminaban había algo que estaba sucediendo gloria gloria a dios mientras había problemas ellas se mantenían firmes en su propósito y mientras ellas caminaban dios desde su trono les estaba mirando miraba su determinación miraba conociendo su corazón miraba sabiendo la intención de su vida miraba y sabía que a esas mujeres nadie las iba a detener iban a llegar a la tumba e iban a llegar a ungir el cuerpo del maestro tal vez alguien podía decirle pero la piedra está ahí no importa ellas caminaban pero quienes van a mover la puerta no sabemos como se va a mover no sabemos como la piedra va a ser removida lo que sabemos es que vamos a ungir el cuerpo del maestro aleluya mira esa debe ser la intención de nuestro corazón esa debe ser la intención de nuestra vida aleluya porque cuando hay problemas cuando hay dificultades aleluya cuando hay todo tipo de cosas alrededor de nuestra vida intentando que nuestra vida no se dedique para adorar a nuestro Dios siempre siempre va a haber estorbos pero cuando hay estorbos y tú sigues caminando Dios sigue mirando tu corazón cuando hay problemas y tú sigues caminando Dios se agrada de tu corazón aleluya cuando tú sabes que tienes una necesidad y de repente viene la distracción a tu mente y te dice pero como puedes adorar a Dios si tienes un problema Dios mira tu corazón porque a pesar del problema tú sigues adorándole Dios mira tu corazón aleluya que en medio de tu dolor tú estás dispuesto a adorarle Dios mira nuestro corazón aleluya porque en medio de todo lo que nos rodea estamos dispuestos a bendecir su gloria a exaltar su nombre aleluya en medio de todo estamos dispuestos a exaltar su gloria a proclamar la grandeza de su bondad aleluya los hechos maravillosos de él aleluya él está mirando nuestros corazones y hay algo que va a suceder aleluya las mujeres caminaban y mientras caminaban hubo un de repente aleluya y dice la Biblia y de repente hubo un gran terremoto porque el ángel de Jehová descendió y removió la piedra ¿cuándo pasó? ¿cuándo se detuvieron a medir sus fuerzas? no ¿cuándo pasó? ¿cuándo se detuvieron a pensar en la piedra? no ¿cuándo pasó? cuando ellas continuaron en el propósito que llevaban de exaltar y bendecir el nombre de nuestro Dios aleluya y de repente de repente el obstáculo fue movido de repente el problema se terminó de repente el ángel del cielo descendió para quitar el problema aleluya mantente adorando a Dios aleluya mantente exaltando el nombre de nuestro Dios mantengamos nuestro propósito de bendecir su gloria porque los estorbos de repente van a ser quitados los problemas de repente van a ser diluidos aleluya de repente la gracia de Dios será sobre nuestra vida pero ¿cuándo va a ser? cuando nos detengamos cuando analicemos nuestra fuerza cuando analicemos la intensidad de nuestro corazón no va a ser cuando continuemos caminando a pesar de los problemas a pesar de las necesidades a pesar de la enfermedad de repente de repente Dios tocará tu vida de repente Dios enternecerá nuestros corazones de repente Dios bendecirá nuestra vida de repente nuestro corazón será vuelto a Dios aleluya de repente nuestro corazón será cambiado porque dice la Biblia aleluya que Él es el que vuelve el corazón del hombre a Él aleluya Él es el que vuelve el corazón que se ha alejado Él es el que vuelve el corazón aleluya que se ha olvidado Él es el que vuelve a Él mismo el corazón del hombre Él es el que restituye Él es el que restaura Él es el que sana el que levanta el que corona de favores y misericordia Él es el que sacia de bien nuestra boca de modo que nos rejuvenezcamos como el águila ¿cuándo pasará? tal vez no lo ve en nuestros ojos no lo ve venir no lo escucha que viene pero de repente Dios de repente Dios impactará tu corazón impactará tu vida como nunca te imaginaste que Él podía podía hacerlo ¿cuándo sucede? cuando el compromiso de nosotros permanece intacto cuando el compromiso de nosotros sigue para adelante a pesar de todas las cosas quiero llevarle a otro de repente Hechos capítulo 2 Gloria al Señor Hechos capítulo 2 en Hechos capítulo 2 nosotros vamos a mirar el siguiente de repente después de que Cristo resucita en medio del de repente de Mateo y el de repente de Hechos hay un tiempo Hechos capítulo 2 versículo 1 y versículo 2 cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase en medio de este de repente el primer de repente sucede cuando de repente el ángel del cielo descendió y movió la piedra la removió la quitó y les dio entrada directa para presentar su ofrenda delante de Dios ya está la puerta abierta ya hay libertad ya hay oportunidad de adorarle ya está la oportunidad de bendecir su nombre ya está ya se puede los obstáculos han sido han sido derrotados han sido quitados la vida del hombre ha sido fortalecida pero hay algo más porque Dios no quiere que nosotros nos quedemos donde estamos porque Dios quiere que la vida del cristiano sea como la luz de la aurora que vaya de aumento en aumento en otras palabras la vida del cristiano debe ser una vida en permanente y constante crecimiento en su relación con Dios todos los días todos los días debemos de crecer todos los días debemos de intentar aumentar aumentar en nuestra relación con Dios todos los días el día que nosotros no crecemos oiganlo bien el día que nosotros no crecemos ese día nosotros decrecemos ese día nosotros bajamos de nivel ese día no nos estancamos descendemos ese día no ascendemos pero tampoco nos quedamos en el mismo nivel sino que descendemos eso es lo que Dios quiere para el cristiano eso es lo que Dios quiere para la vida de cada hombre eso es lo que Dios quiere para la vida de cada mujer le abre el espacio para que tenga acceso le abre el espacio para que pueda entrar a adorar le abre el espacio de repente Dios salva al hombre de repente le da libertad de adorar pero en el versículo 2 del capítulo 2 y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio de repente en el versículo 1 nos da el panorama de lo que sucede en ese lugar que es lo que sucede en ese lugar estaban todos unánimes juntos que hacían juntos que hacían juntos a que se dedicaban no se iban a tomar una tacita de té con unas gallecitas no iban a tomar el café y a contarse el último chisme de la temporada a que se reunían la biblia dice que todos juntos unánimes estaban orando estaban leyendo la escritura estaban teniendo comunión unos con otros estaban juntos unánimes no había problemas no había críticas no había señalamientos no había intelectuales y menos intelectuales no había super espirituales medios espirituales y carnales estaban todos en un mismo espíritu estaban todos en una misma intensidad estaban todos en un mismo propósito y cual es el propósito capítulo 1 versículo 8 quiero llevarle al versículo 4 1 4 dice y estando juntos fíjese les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días versículo 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y les seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra tal vez le llame la atención el versículo 4 que le dice el versículo 4 estaban juntos y les mandó que no se fuesen de Jerusalén ay Dios santo y les mandó que no se moviesen de la iglesia y les dijo no se vayan no se retiren porque hay una promesa para ustedes permanezcan juntos permanezcan unidos permanezcan bajo la gracia permanezcan buscando permanezcan con toda reverencia permanezcan creyendo pero permanezcan en obediencia de lo que les estoy mandando y que les dijo no se vayan de Jerusalén el único que podía decirles váyanse de Jerusalén era un dardo del enemigo que se clavara sobre su mente sobre la mente del hombre lo único que le puede sacar de la iglesia es un dardo del enemigo que le diga sal de esa iglesia de esa iglesia ahí no predican la palabra ahí no no enseñan la verdad vete de esa iglesia ahí no se mueve el espíritu santo y ven que la gente se goza se llena es cambiada es restaurada es transformada es cambiada y dicen allí no se mueve vete de la iglesia y en desobediencia se van de la iglesia pero cuando cuando permanecemos juntos cuando permanecemos permanecemos perdón unánimes cuando permanecemos aleluya delante de su presencia en obediencia en las buenas y en las malas enfrentando problemas enfrentando dificultades enfrentando retos enfrentando luchas cuando nos unimos aleluya en un solo sentir de buscar la presencia de Dios Dios desde su trono nos está mirando Dios está mirando la obediencia suya Dios está mirando la intención de su corazón de servirle Dios está mirando la intención de su corazón de amarle de permanecer a pesar de todo lo que viene sabiendo que se levantan ríos contra la iglesia pero usted permanece aleluya clamando y quimiendo por la iglesia porque Dios le dijo no te vayas no te vayas de la iglesia entonces permanecemos juntos unidos y cuando nosotros permanecemos juntos cuando nosotros permanecemos en ese solo propósito estamos esperando que algo suceda en nuestra vida estamos esperando que algo suceda estamos esperando que la iglesia se levante estamos esperando aleluya que la iglesia tome fuerza estamos esperando que la iglesia pueda visionar más allá de lo que puede ver ahora estamos esperando aleluya que la iglesia pueda entender el propósito de Dios estamos esperando que la venda de los ojos caiga y podamos mirar el propósito de Dios para la iglesia cuando nosotros nos permanecemos con intensidad en el propósito que llevamos sabes una cosa hermano hermano sabe que es lo que va a pasar que es lo único que puede pasar es que de repente aleluya inesperadamente súbitamente repentinamente aleluya algo de repente aleluya venga del cielo un estruendo como un viento recio y sea la presencia del Espíritu Santo tocando nuestros corazones y tocando nuestra vida tocando aleluya desde el más grande hasta el más pequeño sabe que es lo que estamos clamando para la iglesia si usted no ha escuchado que es lo que estamos orando si usted se ha perdido las oraciones déjeme decirle que le estamos diciendo señor ten misericordia de la iglesia señor reclamamos una iglesia bajo la cobertura de tu Espíritu Santo gemimos por los que ministran gemimos por los que ministraban antes gemimos por los que corren al altar gemimos por los que una vez corrieron al altar gemimos por los que se sientan en la silla gemimos por los que alguna vez estuvieron aquí sentándose en esa silla y sabe que va a pasar de repente si nos mantenemos orando si nos mantenemos gimiendo si nos mantenemos unánime de repente el Espíritu Santo vendrá aleluya sobre nuestra vida de repente el Espíritu Santo tocará nuestros corazones de repente nuestros jóvenes soñarán sueños nuestros ancianos verán visiones de repente nuestra vida será sacudida por la presencia del Espíritu Santo pero cuando será cuando nos mantengamos juntos cuando nos mantengamos unidos cuando nos mantengamos buscando el propósito entonces sólo entonces de repente el Espíritu Santo descenderá descenderá como en nuestras vidas como un fuego que quema como fuego que purifica como fuego que cambia como fuego que llena como fuego que transforma no se sorprenda aleluya no se sorprenda si seguimos clamando que de repente nuestros jóvenes empiecen a levantar aleluya que de repente nuestros nuestros adolescentes empiecen a levantar y de repente empiezan a hablar en lenguas aleluya y nosotros empecemos a voltear y empecemos a preguntar qué es lo que está pasando si todo lo que hicimos fue orar es que todo lo que necesitábamos hacer orar clamar que bien mantenernos en el propósito y de repente empezará a tener sueños y de repente empezará a recibir visiones y de repente Dios tocará su corazón en donde quiera que esté y de repente cuando esté solo en la noche a punto de dormir habrá palabras que estén martillando sobre su mente habrá palabras que estén picando su mente y le estén diciendo recuerdas lo que escuchaste recuerdas lo que cantaste recuerdas lo que lo que sentiste cuando estabas en la iglesia hay una cosa que quiero hacer contigo quiero restaurar tu corazón quiero restaurar tu vida quiero que te levantes aleluya y cuando reciba de Dios aleluya esa convicción no se tarde levántese levántese para bendecir levántese para adorar a Dios porque el Espíritu Santo está a la puerta y de repente de repente su vida su vida será empacada hay más de repente solo quiero mencionarle uno más 1 Corintios capítulo 15 del versículo 50 al versículo 54 empieza a hablar de algo impresionante empieza a hablar de algo que debe ser ahora mismo tema de predicación en las iglesias ¿por qué? porque cuando hay terremotos porque cuando hay huracanes porque cuando hay rumores de guerras porque cuando hay tanta cosa el hombre empieza a despertar su mente y aquel que una vez escuchó de Dios empieza a relacionar las cosas y empieza a decir es posible que Cristo venga ¿sabe una cosa? Cristo viene y viene pronto aleluya Cristo viene y viene por una iglesia sin mancha y sin duda Cristo viene y viene a recoger una iglesia real Cristo viene y viene a recoger una iglesia que viva en santidad la Biblia dice que en los tiempos antiguos cuando prepararon la vestimenta de los sacerdotes en el antiguo testamento para ministrar les hicieron toda su vestimenta desde la vestimenta interior hasta la vestimenta exterior la Biblia nos narra todo lo que vestía cada una de las partes cada una de las piedras que formaban parte de su vestimenta tenían un significado pero había algo que el sacerdote tenía que llevar sobre su frente y sobre su frente el sacerdote tenía que llevar una frase y esa frase tenía que decir santidad a Jehová santidad a Jehová el antiguo testamento continúa hay varios libros del antiguo testamento llegamos al nuevo testamento y la palabra santidad la demanda de Dios para el hombre no cambia sigue siendo santidad la Biblia dice que una de las cosas principales del Espíritu Santo en nuestra vida es la santificación la Biblia dice más buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie nadie verá al Señor al apóstol Pablo se le pregunta se le indaga y se le dice apóstol Pablo que podemos pensar de los muertos los que se murieron en Cristo que pasará con ellos y el apóstol Pablo les contesta y les dice una palabra bien bien exacta para lo que están preguntando y dice por lo cual decimos con palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor versículo 17 luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados y dijimos que una de las segunda connotación de la palabra de repente es arrebatados y como vamos a ser arrebatados y cuando vamos a ser arrebatados de repente de repente cuando de repente no lo esperamos cuando no pensamos de repente vamos a ser arrebatados primero Corintios capítulo 15 dijimos del versículo 50 en lo adelante pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria en un abrir y cerrar de ojos se tocará la trompeta otro de repente de repente de repente hubo salvación de repente Dios remueve los estorbos para poder adorarle de repente cuando permanecemos juntos unánimes unidos viene la presencia del Espíritu Santo sobre la vida del creyente y de repente de repente cuando no lo espera de repente cuando el mundo está distraído de repente cuando hemos perdido de vista las cosas dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos se tocará la trompeta y entonces seremos arrebatados la pregunta es que de repente le llama la atención en esta tarde que de repente ha conmovido su corazón que de repente ha impactado su vida yo no puedo adivinar que hay en su corazón pero ciertamente le puedo decir que Dios está hablando a cada corazón en esta tarde Dios está hablando a cada vida en esta tarde y quisiera invitarle que se ponga de pie quisiera invitarle para que con toda reverencia con toda reverencia y empiece a hablar con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo tantas cosas que Dios ha querido hablar a nuestra vida tantas cosas que el Espíritu Santo ha querido revelar a nuestros corazones con toda reverencia cierre sus ojos y empiece a adorar a Dios hay una gran posibilidad que de repente aleluya la gloria de Dios caiga sobre su corazón en esta tarde con todo con todo respeto y reverencia cierre sus ojos incline su cabeza y hable con él oh gloria vamos 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 aleluya y de repente y de repente su vida será sorprendida y de repente su vida será tocada y de repente su corazón será confrontado y de repente su vida será bendecida cuando será cuando será cuando será oh gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya oh gloria a ti Señor gloria a ti aleluya de repente a Pablo de repente se le apareció una luz que le rodeó a las mujeres que estaban preocupadas de repente todo lo que le estorbaba fue quitado todo lo que le estorbaba fue orillado fue quitado y ellas pudieron tener acceso para adorar a Dios vamos quiere hablarle a Dios en esta tarde vamos quiere venir al altar en esta hora aleluya vamos aleluya denle la oportunidad a Dios denle la oportunidad a Dios que de repente pueda sorprenderlo cuando su corazón sea sensible no hay nada que me haga dudar de que tú eres mi amigo vamos aleluya que mi vida no encuentre respuesta vamos aleluya y el gigante quiere desistir aleluya oh gloria Dios Dios se glorificará en mi bendita que a tu gloria tu misericordia aunque la sombra de muerte me siga aunque me falle en la valla salida Dios se glorificará en mi Dios se glorificará en mi aleluya aleluya se glorificará en mi se glorificará aleluya aleluya se glorificará en mi Dios se glorificará en mi Dios se glorificará en mi aunque la sombra me pruebe en mi aleluya el ex mal es agh ser mig si si Dios se glorificará en mi dir Dios se glorificará en mi Hace la lluvia de muerte de Silvia, donde el valle no haya seguido, Dios se glorificará en ti. Dios se glorificará en ti. Hace la lluvia de muerte de Silvia, donde el valle no haya seguido, Dios se glorificará en ti. Hace la lluvia de muerte de Silvia, donde el valle no haya seguido, Dios se glorificará en ti. Hace la lluvia de muerte de Silvia, donde el valle no haya seguido, Dios se glorificará en ti. Hace la lluvia de muerte de Silvia, donde el valle no haya seguido, Dios se glorificará en ti. Hace la lluvia de muerte de Silvia, donde el valle no haya seguido, Dios se glorificará en ti. Hace la lluvia de muerte de Silvia, donde el valle no haya seguido, Dios se glorificará en ti. Hace la lluvia de muerte de Silvia, donde el valle no haya seguido, Dios se glorificará en ti. Hace la lluvia de muerte de Silvia, donde el valle no haya seguido, Dios se glorificará en ti. Dios te glorificará en mí Aunque en el sombra de tu excesión Aunque en el valle no haya salida Dios te glorifica en mí Dios te glorificará en mí Dios te glorificará en mí Aunque en el sombra de tu excesión Aunque en el valle no haya salida Dios te glorificará en mí Dios te glorificará en mí Dios te glorificará en mí Aunque en el sombra de tu excesión Aunque en el valle no haya salida Dios te glorificará en mí Dios te glorificará en mí Dios te glorificará en mí Aunque en el sombra de tu excesión Aunque en el valle no haya salida Dios te glorificará en mí 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 Aunque en el sombra de tu excesión Aunque en el valle no haya salida Dios te glorificará en mí Y Dios se glorificará en mí Y Dios se glorificará en mí Y Dios se glorificará en mí Aunque la sombra de muestra necesita Aunque el mal en la valla es perdida Y Dios se glorificará en mí Y Dios se glorificará en mí Y Dios se glorificará en mí Aunque la sombra de muestra necesita Aunque la sombra de muestra necesita Y Dios se glorificará en mí Y Dios se glorificará en mí Y Dios se glorificará en mí Aunque la sombra de muestra necesita Aunque el mal en la valla es perdida Y Dios se glorificará en mí 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 Aunque la sombra de muestra necesita Y Dios se glorificará en mí Y Dios se glorificará en mí Y Dios se glorificará en mí ahí donde está la iglesia levante su mano ahí donde está levante su mano levante su mano ahora Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús hoy vengo delante del trono de tu gracia para presentar esta iglesia delante de ti Señor en el nombre de Jesús los corazones son conocidos por ti las vidas y las instancias los corazones y los pensamientos tu los conoces Señor Dios Santo en el nombre de Jesús de Nazaret aquí está la iglesia levante de ti hoy Señor sorprende sorprende corazones Señor que de repente se vean rodeados de luz que de repente de repente su vida Señor se vea rodeada se vea rodeada de algo que no te han experimentado que de repente tu Espíritu Santo trabaje que de repente Dios de la gloria que de repente sean sorprendidos que de repente sean sorprendidos que de repente sean sorprendidos con tu presencia que de repente sus sueños y sus planes sean dirigidos por tu Espíritu Santo que de repente tu gracia descienda que de repente tu gracia ministres que de repente que de repente Dios de la gloria sean sorprendidos que de repente Dios de la gloria Padre en el nombre de Jesús sorprende Señor a la iglesia sorprende a la iglesia Dios eterno sorprende 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 Señor en el nombre de Jesús aleluya sorprende el globo de alabanza Señor sorprende en el nombre de Jesús de la sangre sorprende 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 el Señor en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Padre porque de repente la iglesia Señor de repente la iglesia es bendecida aleluya de repente Dios de la gloria aleluya de repente seremos sorprendidos Señor con una bendición aún mayor con una bendición más grande con una unción Señor diferente de repente en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sella la bendición en cada corazón Señor sella la bendición en cada vida sella la Señor para la honra y la gloria de tu nombre sella la Señor en el nombre de Jesús amén 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 gloria al Señor tome su asiento gloria al Señor ya nos vamos ya nos vamos a retirar nos vamos a despedir gloria al Señor no sin antes invitar a los hermanos y las hermanas que nos ayudan en la producción de pupusas que se esperen gloria al Señor necesitamos hablar con ustedes y déjeme decirle hermano hermana durante esta semana los días que vamos a tener oración corta vamos a estar dando una pequeña orientación sobre como hacer el trabajo de evangelismo en el parque amén así que no falte si está en sus planes estar hacer la obra del Señor hacer el trabajo por favor no falte venga el Señor le va a bendecir amén gloria al Señor póngase de pie hoy si póngase de pie vamos a orar para ser despedido gloria al Señor Padre en el nombre de Jesús una vez más te adoramos y te bendecimos una vez más Señor te damos honra gloria alabanza y adoración una vez más Señor delante de ti una vez más tributamos a ti toda la gloria Señor por favor Señor en el nombre de Jesús estamos delante de ti ahora dándote gracias por darnos la oportunidad de adorarse de bendecirte dándote gracias por tu administración por tu palabra gracias por tu presencia por tu fidelidad gracias Señor gracias porque tú quisiste que estuviéramos aquí Señor y aquí estamos gracias Señor Señor hoy queremos levantar nuestra mano derecha levante su mano derecha amado Señor hoy levantamos nuestra mano derecha delante de tu presencia y nuestra mano derecha Señor indica dependencia total y completa de ti Señor nuestra vida depende de ti Dios de los cielos por eso hoy te ruego Señor en el nombre de Jesús que durante esta semana Señor las familias Señor mis hermanos mis hermanas jóvenes en el trabajo Señor o jóvenes adolescentes y niños en las escuelas Señor que en esta semana de repente sean bendecidos sean sorprendidos con una vida diferente con una revelación diferente con un toque diferente con un despertar diferente Señor que de repente tu Espíritu Santo les toque Señor que de repente Dios de la gloria la gracia tuya y la unción tuya caiga Señor sobre cada vida Padre te lo rogamos en el nombre de Jesús antes Señor de irnos Señor queremos dedicar nuestra semana y ayuno de ayuno y oración Señor a la honra del Padre del Hijo y del Espíritu Santo recibe Señor en el nombre de Jesús nuestro propósito de buscarte en el nombre de Jesús de Nazaret hoy con nuestras manos levantadas Señor yo te ruego que la gracia de nuestro Señor que es Cristo el amor de Dios y la comunión de tu Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret y el pueblo de Dios dice Amén que el Señor bendiga el Padre